Y ¡ep! Confirmado, no es un rumor. Está sacado del primer blog de desarrollo que la página oficial de Project Cars 3 ha colgado hace unas pocas horas. Pero antes de ir a detalles, parad un momento el vídeo. Bueno, todavía no. Primero, id al sorteo que estoy haciendo de este mes, donde puedes ganar el juego que tú elijas gracias a Instant Gaming. Quedan tres días para que se acabe el sorteo. Así que venga, espabilad, tendréis el link en la primera línea de la descripción. Ahora sí, pausad el vídeo, participad y volvéis. ¿Ya? ¿Bien? ¿Perfecto? Vale, pues nada, mucha suerte y en un par de días sabrás si has ganado o no. Y si no, el mes que viene tenemos, por supuesto, otro. Vale, al lío. Project Cars 3 no tendrá boxes de ningún tipo. Ya se comentó cuando salió el primer trailer que la salida del pitlane de Interlagos estaba tapada. A mí me pareció exagerado llegar a la conclusión de que por ese detalle en un vídeo de presentación se había eliminado algo tan importante en una saga que siempre se ha autoproclamado como una persecución constante del realismo más extremo. Pero se ve que esos alarmistas tenían razón. ¿Y esto qué trae de regalo? Pues que en Project Cars 3 no va a haber ningún tipo de desgaste de ruedas ni de consumo de gasolina. Independientemente de qué modo de juego corras o de la duración de las carreras. Por supuesto, al menos esta vez SMS no habla de este juego como si fuera un simulador. Bien, a partir de ahora me voy a limitar a resumir lo que han dicho ellos. La idea que tienen sobre este juego. ¿Por qué han quitado todo esto? Pues porque quieren que sea una experiencia centrada únicamente en el piloto. E incluir esas variaciones como el hecho de que se desgasten las ruedas, que tengas que calcular la gasolina para llegar al final o debas elegir la estrategia ideal a la hora de llegar a boxes, va en contra de esa idea. Los pilotos, sin importar la serie en la que corran, están solo para correr, no para contar los litros que necesitan. Así que no deben ser penalizados por elegir una mala estrategia. No, no me mires así. Esto es textualmente lo que han puesto ellos. Yo no me estoy inventando nada. ¿Esto en qué afecta al modelo de ruedas? Bueno, básicamente los neumáticos se olvidarán de lo que has hecho pasados unos cuantos segundos. Solo las partes más exteriores del compuesto se verán afectadas y esos efectos duran muy poco. O sea, derrapar sobre caliente a las gomas e inmediatamente puedes notar el efecto negativo que tiene, pero eso no te va a penalizar en la siguiente curva porque las ruedas llegarán ya reseteadas. Un ejemplo claro puede ser bloquear a lo bestia enfrenada y quizá notarlo en la salida de esa misma curva. Pasado ese momento la rueda vuelve a su estado ideal. Puedes estar toda la carrera haciendo drift en todas las curvas que cuando llegues a la recta final tus ruedas van a estar idénticas que el que ha ido con el máximo cuidado posible durante toda la carrera. Esto se hace para no penalizar a la gente que no tiene horas y horas para entrenar. De nuevo, frase literal que han puesto ellos, no yo. Todo esto afecta también al tema del setup que se verá simplificado. Los coches dicen serán tan complejos por dentro como siempre, pero no podrás tocar tantas cosas con tanto detalle. Será como pedirle a tu ingeniero que quieres que el coche gire un poco más, un poco menos, algo más de carga, algo menos de carga. Una cosa de la que no se habla es del tema de la lluvia o cambios climáticos que están presentes en la saga desde el primer juego. Si no hay paradas en boxes, esto lo digo yo, no lo dicen ellos, es imposible que una carrera pueda empezar en seco y acabar en mojado o al revés. Si hubiera agua fija como en Forza Motor Sport o en Gran Turismo Sport, en las sesiones en cuestión te podrían poner el neumático de lluvia automáticamente, pero seguramente de ser así pues lo hubieran mencionado. Así que eso, así están las cosas, el tema de la lluvia lo veo complicado teniendo en cuenta lo que han dicho en esta entrada del vlog. El tono del vlog es de tomarnos por imbéciles vendiendo, como siempre, la experiencia más hardcore del mundo, pero esta vez con el agravante de a la vez decirnos que lo mejor para eso es que puedas ir derrapando toda la carrera y que no pase nada. Al menos con el resto de juegos durante esta década, pues sobre el papel decías, coño, esto puede ser la mayor maravilla del mundo. En este caso ya te están diciendo dos cosas completamente opuestas. Ahora, ¿esto quiere decir que el producto final vaya a ser malo aunque tengan tanto que ver con la simulación como Call of Duty o Burnout? Vete a saber, igual han dado en el clavo. Viendo los gameplays lo dudo mucho, pero hasta que el juego no salga el día 28 de agosto, será complicado salir de dudas. ¡Hala! Explayaros en los comentarios si os apetece, que algo me dice que os va a apetecer. Y os recuerdo, el sorteo, si no habéis participado, está en la primera línea de la descripción. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete al canal!